¿Qué es lo que se llama el Estado Latinoamérica? Sudamérica, el espantamuerto cubano, el chiquero de Brasil, el sur de los Estados Unidos, religiones animistas, judía, cristiano-copto, etc. Lo que habéis aquí son todos los instrumentos musicales de diferentes culturas que utilizan para inducir al Estado Latinoamérica. A la derecha tenemos, se me ha ocurrido poner el amor y la guerra en la misma doctrina. Y yo creo que he acertado como pocas veces en mi vida. Aquí tenemos dos tambores realmente para poner los pelos de punta. Este fue utilizado en la guerra civil española y este de abajo, utilizado por las juventudes fascistas nazis en la Segunda Guerra Mundial. Esto es una, digamos, una escultura de transición entre Asia y Oceanía. Si os fijáis, en un momento las facciones de esta mujer que se está pariendo, haciendo fuerza con los dientes, con el vientre abultado, presionando su barriga y con las rodillas flexionadas como esperando para recoger el niño, para anunciar el nacimiento de un niño. Esta doctrina es un poco espeluznante porque son instrumentos utilizados para ritos funerarios. Esto se utilizaba para velar a los muertos, para rendirles honores. Por ejemplo, aquí tengo una campana para llamar a los espíritus, que como ven está taponada, para que no suene. Me han dicho que lo hiciera sonar y yo... ¿Por qué funciona? Sí, funciona. Pero no, no, funciona, mejor dicho... No, quiero decir que atrae de verdad. No, 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 yo no lo sé. Simplemente es un respeto que tengo a las juventudes fascistas. Y este otro que para mí es... Esto, no sé si se han dado cuenta, que es un muerto, una persona muerta. Una persona muerta que utiliza el instrumento para cuando la gente está llorando en el entierro. Nada más que esto. Es para acompañar el llanto de las personas que están velando al muerto. Y además, para provocar el llanto a los que están en el estado de Dios, que no pueden llorar. Es de que es sebaritismo lo que piensan, lo que piensan en otras civilizaciones que decimos que son tan femeninas. La tradición china cuenta que las mujeres que están en estado de gracia de dos a tres meses no es conveniente que estén en la sala escuchando. La tradición china está en la sala escuchando. La tradición china está en la sala escuchando. Cada una de las mujeres que están en la sala escuchando. La tradición china está en la sala escuchando. Gracias por ver el video.